La pierna donde la mujer está, me choca, que fue su espejo de su auto que arrancó casi la pierna de mi hijo. Raúl, y él, ocho semanas más por delante, por lo menos tiene de internación entonces por el tema este de las curaciones y la infección, en principio. En principio sí, en principio sí, y después lo veremos. Exactamente, y una nueva, sí. Pero hay que esperar la evolución, nosotros estamos acá y pase eso, ojalá que no quiera que pase nada más, y bueno, ojalá que se pueda conseguir todo lo que necesitamos para eso. Sí, él únicamente está bien, solamente que te pregunto porque a veces duerme en el quirófano, pero escucha todo lo que hablan, así que me viene una pregunta, cuando estamos tranquilos, cuando hay veces me pongo nervioso. Entonces, si entro a caminar al lado de su cama, él me dice, papá, ¿qué es lo que me pone nervioso? Y es un chico que tiene 10 años y se da cuenta de todo. Me hace una pregunta, papi, la verdad que yo voy a estar un año sin jugar, un año sin ir a la cancha, un año yo quiero caminarme. Bueno, pero yo le digo que me ayude como papá, que yo le voy a abandonar, que yo voy a estar acá con él, y le agradezco a toda la gente que se acerca, que yo me lo conozco, que se acerca por la gravedad del caso, ¿no? Yo hoy estoy luchando por la vida de mi hijo y que mi hijo no quede sin piernas, o sea, que no pase eso. Yo quiero hoy esa reconstrucción que ellos tanto me hablan, y cómo puede tomar uno estas personas que siempre se creyeron impune a todos, y ojalá que este gobierno me ayude a que eso no pase y que no haya más renso, que no haya más chico, por favor, tanto la justicia, tenemos en contra de la justicia nosotros que somos personas trabajadores, que jamás, como yo le dije, no soy piquetero, nunca corté una calle, tengo dos trabajos para poder mantener mi casa, mi señora tiene su trabajo, para estar bien, pero esta gente siempre se creyó impune, porque si ustedes averiguan y saben cómo es, mire acá yo tuve gente que vino a decirme, esta gente tiene tantas muertes por accidentes de tránsito, y vos ves que están presos, no, están todos libres, tantas muertes tienen, yo lo único que les pido, es justicia, no, es justicia, que tiene que haber justicia, porque no.